La sexta edición del simulacro nacional se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de agosto a las 10 de la mañana. La evacuación se realizará por sismo en gran parte del país, pero por ejemplo en Río Claro de Golfito se hará una evacuación por diferentes emergencias que los afectaron como desbordamiento de río, con el propósito de medir la capacidad de respuesta ante otro tipo de amenazas. La mayoría de los participantes harán el simulacro por sismo, sin embargo algunas comunidades lo realizarán relacionado a las posibles emergencias que se podrían presentar en sus zonas, como podrían ser erupciones volcánicas, deslizamientos, tsunamis, huracanes o inundaciones. Los simulacros son oportunidades valiosas para entrenar, para familiarizarse con los procedimientos que podrían salvar las vidas en una situación de emergencia real. Para inscribirse lo puede realizar fácilmente desde el micrositio simulacro.cr, donde solo debe llenar un formulario para que su familia, empresa, centro educativo sea parte de este ejercicio. Además, en el sitio podrá encontrar información que es de suma importancia, como insumos para la creación del plan de emergencias o los implementos que debe llevar el maletín de emergencias. El año pasado, más de 1.3 millones de personas fueron partícipes de la actividad. Por eso, este año la Comisión Nacional de Emergencias invita al público en general a ser parte del ejercicio de simulacro para generar una cultura de prevención en el país. Gracias. 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 Gracias.